Datos, soluciones informáticas. Desde hace 30 años ofrecemos soluciones globales para empresas y particulares. Programas de gestión ERP, soluciones de impresión y ahorro de costes con análisis gratuitos a empresas. Punto de venta Oki en Guadalajara. Servicios técnicos, desarrollo web, periféricos y consumibles. Datos, 30 años actualizándonos. Punto de venta Oki.